Sin perder las costumbres, pues, mijos, tipo de borrachos, parte, falle Siempre tenemos ese amigo que se cree inmortal, el man Ya, si te sientes borracho, lárgate a la casa Está sacando la cabeza por la ventana Ya ves que el chúfero ya se cae de borracho y vos ahí sacando la cabeza Es para vos, es para vos, es Ay, es que yo me mate una vez así, mijos Toma, ve Hay que locarnos, mijos, hay que locarnos ¡Dá, pues, hija, loca, te alocas, mijos! ¡No, no, 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 no Mis panas sí son bien locos Pero no me olviden Siempre también hay ese borracho que como sea se moviliza ya para caer al punto a beber Si no tiene carro, tiene moto Y si no tiene moto, tiene bici Y si no tiene bici se ve en bus, ñaño, pero la cosa es llegar hoy Ya cambian, ñaño No importa el beber, es lo que pasa Ya así, fácil Toma así, chupo Vamos Bueno, ñaño, hace falta ese mal de Sebastián, ¿me sí o qué? Pero llámalo, llámalo Ve Ahí está ¿Cómo va a soñar? ¿Qué más ve, mija? ¿Por dónde andas? Ya saliendo al punto, mijo, ya saliendo al punto Voy en el carro, pila Chucha, no, no me falles ahorita, oye, no creo ¿Qué pasó? ¿Qué está, jefe? Necesito salir, pero ya No, mijo, toca bajar el motor, ahorita le acabo de sacar esta pieza ¿Cómo? ¿Para qué le sacas? Solo le dije que debiendo No, es que ya no vale, mijo, voy a comprar Te deja nomás, vea, como uno no sabe ya me metió el dedo Deja, vamos ahí Oye, qué huevado, pero deja armar Mucha madre, mejor me voy en la moto de una Pucha, las llaves Chucha, hermano Oye, ñaño, ñaño, oye Préstame la bici, ve ¿Tú quieres que te preste mi BMX? Ay, no seas tonto, ve Mi mamá me dijo que no te preste porque tú dañas las cosas Y hasta no llamos las perdidas, ve Ya, deja nomás, deja nomás Me voy con mi amigo Westfield Como dijo los pibechorros Corre, guasí Ya llegó el punto, mijo, ya llegó el punto Oye, ¿qué más, mijo? ¿Qué? Chupemos, pues chupemos Ya se acabó, ya, hermano ¿Para qué? Bien, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Yo les pongo, ¿cómo? Güey, corta, no has dicho nada Siempre tenemos ese amigo que se cree el galanazo Que con tres copas está molestando una chica a la otra Y las manas dicen Bebé, ahí viene el intenso Oye, brother, deja de ser intenso No eres ni galán, ni guapo Eres una tontería Se enojó mi pana Todo mi jupa, sí, sí Oye, ¿y qué pasó? ¿Estás bien? Claro, no, solo estoy canalizando ¿Cuál de esas babies me las como? Porque ya sabes que yo Yo soy guapo, yo soy guapo Yo me levanto a cualquiera Solo ven y ya Ya es intenso, ven, eras intenso A ver, brother ¿Cuántas te jalaste ahorita? O sea, ninguno Solo venimos a tomar, ñaño Es que son feos, son feos Yo soy guapo ¿Quieres ver? A ver, gajo Solo con la cara Hola, chiquita ¿Quieres bailar? ¿Qué? ¿Cómo que? O sea, no me has visto la cara O sea, mírame bien O sea, soy guapo Sí, demasiado guapo Sí ¿Ya te vas a bailar? Huevadas Chuchi Ciego, oye Te mandé hasta siete lentes Oye, Sergio Venga, venga, venga A limpiar esta huevada de aquí Permiso, permiso Oye, ¿qué pasó, mijo? No interrumpas, oye, cariño ¿Pasó de qué? Oye, ¿qué fue a esas presas? Ah, no No es mi tipo O sea, yo solo me voy con gente de calidad Como yo Ay, ajá ¿Ya dijiste fiel? Ya, ya, fiel, toca creer Símete un vaso Símete un vaso ¿Por qué? Me veo guapo hasta tomando Vamos, ve Déjale este hielo Ya, pues, mijo No te vayas, loco Yo te compro otra botella No, ñañita Es que mi papá me dijo Que vaya tempranito a la casa ¿Pero eso no tienes ni papá, pues? Oye, no seas grosero Déjame creer que tengo, güey Por eso tomas, pues, mijo Es que acepto la última No Es que mi papá se va a los de acá